No sé cómo te atreves A pedirme que te regrese el corazón Si tú, corazón ni tenías No me pidas que te entregue el corazón No te atrevas a decir esa oración Si corazón ni tenías Solamente me reflejas excepción Y de tonto que viví una ilusión Sin saber que mentirías No puedo darte un saludo firmemente ¿Por qué me matan los recuerdos de mi mente? No cabe duda que tu engaño fue la única opción Para destruir aquella relación No sé el motivo por el cual tú me engañaste Y me sorprende el saber que regresaste Vaya ocurrencia de lo que pedirías Si corazón ni tenías ¿Y cómo pude creer en ti? Si eres de las chicas que se la viven de mentir Bueno, resulta que volviste Devuélveme la felicidad que te di ahora que estoy triste Me dejé llevar por tu carita hermosa Pero salí ileso de tima antireligiosa Me liberé de ese pasado negro que viví con una Barbie muy bonita sin cerebro Sin cerebro Por un tiempo me perdí en el licor Aturdido por las penas y el dolor Y tú ni penas tenías A ese hombre lo ves como lo mejor Cuando sepas que él es un simple traidor Sabrás cómo me sentías Y no puedo darte un saludo firmemente Porque me matan los recuerdos de mi mente No cabe duda que tu engaño fue la única opción Para destruir aquella relación No sé el motivo por el cual tú me engañaste Y me sorprende el saber que regresaste Vaya ocurrencia de lo que pedirías Si corazón ni tenías Si corazón ni tenías Si corazón ni tenías